Vale chicos, literalmente, si queréis saber lo que ha pasado con este niño, con todas sus donaciones y con lo que pasó finalmente Quiero que este vídeo llegue a los 15.000 likes, y si es una completa locura, pero quiero 15.000 likes y todo el mundo suscrito Si veo máximo apoyo, la semana que viene os traigo todo lo que ha pasado con este niño Bueno, 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 bueno chicos, bienvenidos un día más al canal Joder, siempre va a ser lo mismo, chavales Chicos, bienvenidos un día más al canal, gente, y hoy os traigo un vídeo, un vídeo de... Uy, wow, vaya... Por favor, corten, corten, corten Chicos, hoy os traigo un vídeo, literalmente, que vais a alucinar, gente El otro día estaba yo tan tranquilo en directo, como siempre hacemos, chavales, súper tranquilito Jugando mis partidas, por cierto, fornite, a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a sacar Contenido un poco más bueno, ¿no? Un poquito así, unas armas, no sé Chicos, lo he dicho, estábamos en directo tan tranquilos y de repente... ¡Pum! Donación de 100 dólares Y yo me quedo como... O sea, mi cabeza literalmente así Literalmente, de la nada recibí una donación de 100 dólares de un tal Mark 2012 Bueno, no sé cómo se llamaba exactamente ahora mismo Pero literalmente yo alucinaba, yo flipaba, yo súper contento Digo, uy, qué bien, me han donado una donación El problema está en cuando iban pasando los minutos, iban pasando las partidas Y no os vais a creer lo que va a suceder Sí, chavales, este señor donó mucho, mucho, mucho dinero Lo que vais a ver en este vídeo es un vídeo tocho Vais a alucinar con este vídeo Literalmente, chicos, quiero que todo el mundo deje un pedazo de like Ay, ay, ay... Un pedazo de like quiero que dejéis en este vídeo, literalmente Y chicos, todo el mundo suscrito al canal Que hace tiempo que no lo digo Todo el mundo a suscribirse Bajáis ahí abajo, ponéis el botoncito en gris Y os suscribís al canal Activar esa campanita para estar pendiente de todos Y por cierto, se me olvida, chicos Que todavía podéis participar en el sorteo del Pico Mighty Este que... Este que... Aquí lo veis, aquí lo veis El Pico Mighty Chicos, si queréis el Pico Mighty Simplemente ves a la tienda de Fortnite Coloca el código CREATIVE en la tienda Y mándame una fotito por Instagram Que lo estarás viendo por aquí Lo voy a mover de aquí Aquí lo tienes en Instagram Y ahora aquí Ahí lo tienes también Chicos, me seguís por Instagram Y me mandáis la fotito Utilizando el código CREATIVE Así que chicos Todos a participar en el sorteo del Pico Mighty Espero que os guste este brillazo Y lo dicho Si queréis saber qué pasa con este niño Quedaros hasta el final Bueno chicos Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle Está todo... Todo funciona correctamente Así que let's go Vamos a comenzar con una partida en solitario Y esto es tocho, ¿eh? Esto es tocho porque estamos aquí en directito Un día más, chicos Vamos a darle candela Muchísimas gracias a todos los que estén por aquí apoyando en directo Y let's go Vámonos, gente Ojo, el combo este La verdad que queda muy bien El spot de siempre que no falla Y no puede fallar esta vez Ojito Que tengo donación Ojito, no me lo creo No Chicos Marc 2012 X No me lo creo Acaba de donar 100 dólares No me lo creo Espérate, espérate No, no, no No mames No me roben el luz, por favor Te lo... Ay, ay, ay No me lo creo Se te acaba de pirar completamente No me lo creo, bro ¿Quién es este señor, tío? ¿Quién es este señor? Marc 2012 X Acaba de donar 100 dólares ¿Qué pasa? Eh, Marc Si gano la partida Te la dedico Ay, Dios mío Ay, Dios mío La laseada No me lo creo Se llama, no sé Es que me estás... Me ha saltado al Paypal Porque la he donado por Paypal, chavales Me rayo, chavales Me rayo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo, chavales No me lo puedo creer No, no me lo creo Que acaba... No Acaba de donar 100 más No me lo puedo creer, chicos ¿Qué dices? ¿Quién es este señor? ¿Quién es? No me lo creo Bro, espero Es que, chicos Las donaciones de Paypal Por eso siempre digo Que compréis cofres, tío Porque las donaciones de Paypal Es un poco... Fusky-fusky, ¿sabes? Fusky-fusky son las donaciones de Paypal Fusky-fusky Chicos, y prefiero cofres Marc, si puedes Prefiero los cofres en la descripción Tienes ofertita Todo mejor en los cofres De verdad, de corazón te lo digo Si compras cofres, te las sacas No entiendo nada Me apuesto Esto es para ti Pues muchísimas gracias, Marc Por favor No No me lo creo No me lo creo No, no, no ¿Qué está pasando en esta partida? No me lo creo Eres el mejor No me lo creo Lleva 300 dólares, chavales Me rayo No me lo creo No me lo creo No, granada No, granada No No me lo creo No No me lo creo Se me ha pagado el mando Somos una mierda No me lo creo ¿Pero qué has hecho, Marc? ¿Pero qué has hecho? No me lo creo Que lleva 300 dólares, chavales Me rayo Me rayo Que lleva 300 dólares Bro, tío Has hecho que me maten, tío Me rayo Gente, el chat está literalmente flipando Literalmente el chat está flipando 2000 años más tarde Chicos, no sé si llama Marc 2012 XD Espero que no sea el 2012 Porque si no, verás Verán los problemas después Verás Vamos a ver si ganamos una partida, chavales No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Acaba de hacer... No me lo creo, chavales No me lo creo Me estoy rayando, tío Mi móvil me va a petar Me va a petar el móvil Me está saltando todo en el móvil, tío Me rayo Que acabé de donar 100 dólares más Bro, esto me huele raro, eh Esto me huele muy raro Esto me huele muy raro Lleva 400 dólares Bro, pero este señor ¿Cuántos años tiene? Es que con ese nombre de Marc 2012 Me trae muy mala espina Me trae muy mala espina Con ese nombre, chicos Que te lo agradezco un montón Las donaciones y todo Pero ¿Quién eres, bro? Madre mía Madre mía Los problemas Estoy flipando Porque por una parte por dentro Estoy súper contento Pero por otra estoy como... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Vale No te pongas nervioso, creative No te pongas nervioso, creative Que la cosa está tensa Pero tú puedes Táctica, pam Táctica, pam Mar, que escoge ¿Qué pasa con Mar, tío? No sé cuánto lleva ya Somos una mierda ¿Verdad que sí? Claro que sí Nada, eh Viene Va con una táctica, ¿sabes? Vale Vamos a darle una más, chicos Porque esto ya Que yo no esté ganando Me estoy rayando ya la cabeza Que flipas Y encima el móvil no me para de... No me lo creo No puede ser, chavales No me lo creo No puede ser No me lo creo No me lo creo, chavales Que acaba de donar 100 más Voy a ver el mensaje Porque es que no me están apareciendo, tío Ha aparecido ahí en pantalla Pero no lo he leído, chicos Creative tengo 7 años... No me lo creo No me lo creo, chavales Que dice que tiene 7 años Me rayo Me rayo, chaval No me lo creo No puede ser esto, eh No puede ser esto, verdad No puede ser esto, verdad Buah, no Es que esto es una mierda, chavales Porque... No, bro Para de donar, por favor Para de donar, por favor Te lo pido Porque es una movida eso, eh Para de donar eso, por favor Porque es una movida Vale, al lobby Vale, vale, vale ¿Alguien sabe quién es este hombre? Por favor No dones más, bro No quiero que dones más Es que encima, por Paypal Que queda una de movidas, eso Me caigo en todo ¿Y ese señor? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo acaban de quitar! ¡Es mi jepeto! No sé, estoy tupe rayado No me lo creo No, no puede ser No puede ser No, no No me lo creo Le he cogido la tarjeta No me lo creo No, no hagas eso, bro, tío No hagas eso, tío No me lo creo Madre mía La movida se viene Que dice que le ha cogido la tarjeta No me lo creo No, 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 bro No, para, por favor Para Por lo tranquilito que estábamos nosotros Chavales, me caigo en todo Es impresionante este juego Es una locura Es una locura Es una locura Y lleva como 500 o 600 dólares Me está llegando todo al Paypal Y es que esto Es una movida, chavales Es una movida Y estamos El chat está en directo Y literalmente estamos flipando todos Yo, F por ese niño No, F por la madre No, tío A mí me sabe tope de mal, tío Que no haga eso Y yo lo he dicho en plan Prefiero que compres cobres No sé quién eres No sé de dónde eres Pero es que, a ver Su nombre ya, Mark 2012 Me inspira poca confianza Hostia, 2012 2012 2012 me inspira muy poca confianza, tío Vale, vamos al medio El mítico medio No falla Estoy muy rayado Que todavía Bro, es que no te siga donando Porque ya se está pasando Bro, que creo que lleva No sé si lleva 500 o 600 dólares No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué? No puede ser No me lo creo Otra vez, bro Sí, bro No me lo creo el móvil Es que me están saltando primero en el móvil, tío No me lo creo No, tío Pero, bro Si la tarjeta no es tuya No la cojas, bro Por favor Me estoy rayando, bro Esto es una liada que flipas, eh Pero es este niño que es rico, ¿o qué? No lo sé, tío Pero es que, a ver Tiene pinta que le ha cogido la tarjeta a su madre Seguro A ver, a la vez por dentro Digo, estoy contento, ¿sabes? Porque, digo, joder Es una dinosición súper grande Pero es que MAD 2012 Y todo eso me inspira muy para la confianza Mira, hay gente ahí, eh ¿Muerto? Buena Yo tuve Endrit ¿Quién eres, amigo? Saca el RPG de paseo Sácalo, sácalo ¿Tumba uno? Madre ¿Te va otro? Ni una bala, eh ¿Muerto los dos? Buah Buenísima, bro Bro, tío El chat está flipando Me dice en plan Quédatelo El chat me está diciendo Quédatelo El chat me está diciendo Quédatelo Bueno, algunos también Rebolsa Pero es que, chavales ¿Yo qué hago? Yo como sé si A lo mejor es No tiene siete o ocho años Y me está engañando Es que no tengo ni idea Yo Voy a salir las noticias A ver No me lo creo No me lo creo, bro No me lo puedo creer No puede ser No, no, no No me lo creo No me lo creo Está haciendo de cien dólares No me lo creo, tío De cien dólares, bro No me lo creo, tío No me lo creo No, Mar, Mar, para Por favor Por favor ¿Quién eres, Mar? Creo que puede ser Todo el sueltaco de la madre No, no digas eso Esperemos que no, tío Yo si no lo creo Es que me siento mal Me siento mal, tío Bro, lo tengo dentro del cubo Lo tengo dentro del cubo Aguántale, aguántale No, tumbado No, no tumbado, eh Vamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo, bro No me lo puedo creer Otra, bro Pero esto ¿Qué está pasando? No me lo creo Me rayo, chaval No me lo creo cien No me lo creo Pero que vale cien en cien Lo peor es que ha dicho Que si la ganamos Hace otra No, 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 no Y literalmente Es que la gente del chat Hoy está Es que está flipando el chat O sea, flipando Pero son las típicas cosas Que te pasan una vez en la vida Sí, sí, sí Le he dado, le he dado Buena Buenísimo Le he pegado yo con el franco Vale, vale, vale Van los dos, eh Le he matado a trampa, bro No me lo creo, bro Falta aquí uno Lo tumbo Lo tiro Es buenísimo, eh Me tumbo Es buenísimo Es bueno Pero tú eres mejor Vamos, Sergi ¿Cómo animar gente Para ganar en directo? Es bueno Pero tú eres mejor Vamos Let's go Vale Te lo dije, Sergi Tengo miedo Tengo miedo No me lo creo, bro No me lo creo No me lo creo Acaba de hacer otra Otra puta No me lo creo Te lo juro Cuidado los materiales, eh Cántamelos Cántame la lotería 300 Y solo te queda la madera, eh Queda uno Sí, bro Que va con las pás No me lo creo Soy un bobo, tío Me ha pillado ahí Venga Dios Qué perro, tío No me lo creo F en el chat Gente, estoy súper rayado Con este señor O sea, no sé qué pasa O sea, ahora voy a Creo que voy a llamar Hasta los de Paypal O sea, porque estoy Tope de rayado Pero, chicos Que esto se solucione Y poder arreglar esto Porque estoy súper rayado La verdad Estoy muy rayado Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Os lo he dicho Quiero esos 15.000 likes Si queréis saber Todo lo que ha pasado Si le hemos devuelto el dinero Si hemos reembolsado Las donaciones Si finalmente nos las hemos quedado Si queréis saber Si hemos hablado con su madre Todos, chicos Pegar esos likes Suscribiros al canal Y os prometo Que la semana que viene Os traigo la segunda parte Ahora sí que sí, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Todo el mundo suscrito Y Creativa se despide Que se va a ir ¿Dónde se va a ir? Al gimnasio Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Dejar un like Todos suscritos Y nos vemos en la próxima, chavales Chao, chao Por cierto, tío Ya va siendo hora, gente De que coloque la placa No, tengo que poner La placa del millón Tenemos que poner ya La placa del millón Y no sé dónde ponerla En los comentarios Chicos, nos vemos Chao, chao Que se me está acabando La batería de la cámara Me cago en todo